Ya cuatro millas del final Adelante de Cicardos para Televisa, buen intento y termo calza Los seis golpes, como tiene una aproximación, espera, a ver si tardía el viento, calma Tira, no, son segóricos Small el planificio Tira nuestro año 整onamos tratculos Comercio Resizient al стало Be level Andación En shock Estaban Tr scientifically Líder y con la vuelta radar 19.405 buen vol, hasta luego 19.405 gracias 19.405 La ciudad de Bogotá volvemos encima, 705, búmulo 705, 805, 805 ¡Suscríbete! 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 Tapa, no puedo, pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. 3, 6, 4, 9, Lima, Wendatón, detección de la W, a la izquierda, distancia 217. Lo que hacen 217. ¿No va a estar, conformes para hacia sur, hacia sur, hacia versos, hacia versos, hacia en el interior. ¡Ay, Perú! ¡A la vista! Punto 1 a 50 grados, 029, máximo, reconozco de pista 24 de distancia. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!